¿Cuáles son los usos del vinagre? El vinagre es un elemento muy común en todos los hogares y que ofrece una gran cantidad de posibilidades no tan solo como aliño o en la preparación de receta. Su poder limpiador es uno de los puntos fuertes del vinagre que puede llegar a sustituir muchos de los productos de limpieza que habitualmente se usan a la hora de fregar y desinfertar. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. El vinagre se puede usar como limpiador en casi toda la superficie incluyendo los muebles de cocina y el baño. Mezcla 4 tazas de agua y 1 cuarto de taza de vinagre blanco y una cucharada de bicarbonato de sodio. Número 2. Asimismo, el vinagre también es ideal para limpiar cristales y espejos. Debe mezclar 1 cuarto de taza de vinagre blanco con 4 tazas de agua y usar papel de periódico para conseguir un resultado único y unos cristales relucientes. Número 3. Otro de los usos del vinagre es la limpieza de cafetera y teteras. Deberás utilizarlo mezclando con agua para eliminar los restos de cal que se acumulan. Número 4. El vinagre también puede usarse para quitar pegatinas o adhesivos que se resisten. Aplica el vinagre varias veces sobre la pegatina. Deja que quede empapada unos 5 minutos y después limpia los restos. Número 5. Eliminar la mala hierba de tu jardín o paredes de exteriores de tu casa también es posible con vinagre. Puede hacerlo rociando directamente el vinagre sobre ella o con la ayuda de un pulverizador. Número 6. Puedes usar un chorrito de vinagre en la lavadora para eliminar malos olores y ayudarle a eliminar residuos de detergente. Añade un vaso de vinagre en el último ciclo del lavado una vez que haya sido eliminado el detergente. Número 7. El vinagre también te ayudará a fregar ollas y sarténes con suciedad acumulada. Sumérgelas 30 minutos en vinagre y lávalas con agua caliente y el detergente para lavar platos a mano. Número 8. Puede usar el vinagre para aliviar escosol de la picadura de insectos como mosquito o abeja o la quemadura del sol poniendo un poco sobre la piel con algodón. Número 9. La conservación de alimento Es otro de los múltiples usos del vinagre. Se puede hacer directamente como es el caso en los encurtidos o de forma más elaborada como en escabeche. ¡Suscríbete al canal!